19 y comenzaba La mota feria me dejaba Billetitos y me usó Me fajo y me rajo, verga No la pienso mucho, soy feria Y andar perreado no era opción Tropez en las malas mañas Buscando cueros de rana Y yo miraba, mucha gente alivianada Piensan que es fácil la cosa Y la neta si esta cabrón Como no había billetes yo me exigía Sé que a muchos y les cae a la que vamos avanzando Y aquí no anda el chavalón Y aquí no andamos viejo Y aquí seguimos en el ruedo Y se viene otro bombazo con Oscar Maidón Los fierros son pa' jalarse Los cuadros son pa' traficarse Mijo, hagas hombre no más Y por qué tanto dinero Por ello si me rifo el cuero Si no arriesgas no ganarás La misma vida te enseña Ahorita ando contando feria Las santerías, los collares que me cuidan Viviendo la vida resialenta Nunca me gustó Yo miraba Mucha gente alivianada Piensan que es fácil la cosa Y la neta si esta cabrón Dioquis no anda el chavalón Muchas gracias